Música Buenas noches, Gran Canaria. Buenas noches, bienvenida y bienvenida a este programa, el programa en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canaltresedital.com. Esta noche tenemos a la consejera de Coalición Canaria en el municipio, en el ayuntamiento de Mogán, doña Catalina Cártenes. Muy buenas noches, doña Catalina, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo valora usted que ahora en el municipio de Mogán se vaya a redactar lo que es el plan general, un documento importantísimo para el desarrollo urbanístico del municipio? Pues yo creo que ha sido ese documento tan esperado y que parecía que nunca iba a llegar y que por fin parece ser que se, bueno, parece ser, no, se ha firmado efectivamente el convenio con Política Territorial, a través de ese plan se va a realizar el plan general. Un plan general que para un municipio como el de Mogán, un municipio turístico, yo creo que es un documento muy importante. Yo creo que para mí siempre ha sido ese documento tan desconocido que cuando yo empecé en Política siempre todo el mundo me hablaba tienes que procurar que salga el plan general, me decía todo el mundo. Digo, ¿de qué me están hablando? Y es un documento efectivamente que lleva muchos años, que nadie ha podido sacar adelante por una serie de circunstancias y que las normas subsidiares efectivamente las que estaban desde el año 78 fue, o sea, sí, se vinieron a publicar 20 años más tarde, en el año 2008 fue, y que se quedó ahí como un descubierto de todo lo que es las construcciones y todo lo que hay por medio. Yo creo que un municipio turístico tiene que ir con un plan de ordenación. Siempre se nos había dicho efectivamente para el año que viene sale, dentro de dos años sale, y yo, la verdad que yo pensaba que sí que iba a salir a través del ayuntamiento, que era el que lo iba a ejecutar, pero no, al final pues lo va a hacer el gobierno de Canarias y yo creo que va a estar bien. El otro día también Mogán fue portada porque fue el presidente del gobierno de Canarias junto con el Consejo de Política Territorial para presentar el plan de dinamización de Costa Mogán, ¿qué le parece? El plan de, sí, el de modernización. Modernización. Pues mira, sí, es un plan que de entrada pues tiene un, digamos, desde mi punto de vista una gran aceptación, es un plan bonito. Lo que pasa que, claro, todo eso tiene que ir acompañado de un aporte económico por parte de los empresarios, y yo creo que actualmente pues eso pues es una situación un poco difícil. Pero como proyecto, yo creo que es un proyecto estupendo, que yo creo que, bueno, que la crisis tampoco va a durar 20.000 años y que va a salir adelante y que se va a llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que efectivamente yo fui a la otra vez también al plan de modernización que se presentó en el Cordialno y que era para la zona de Playa de Mogán. Me pareció que, bueno, que había proyectos muy bonitos y que es un sitio que como se ha construido poco todavía, pues sería el sitio de comienzo de los planes de modernización de la zona de Mogán. En el caso de este que tiraba más hacia la zona de Puerto Rico y de Tauro además, pues yo creo que efectivamente también lo mismo. Hay que ver que nosotros tenemos una costa, un municipio además y un clima que es exclusivo, digamos, de la isla de Gran Canaria y que tenemos que saber aprovechar y tenemos que saber aprovechar el turismo que al fin y al cabo, hoy por hoy yo creo que el turismo va a ser la base, como digo yo, el tejido empresarial de futuro, porque date cuenta que en el municipio de Mogán, aunque ahora mismo existe paro, efectivamente hay un paro importante, pero si queremos remontar ese paro, ¿cómo lo remontamos? A través de la pesca no, no se puede, a través de la agricultura no, porque no hay suficiente, pero sí que tenemos una importante fuente para dinamizar el municipio que es el turismo y ese turismo lleva aparejado. Los planes de modernización, no podemos pensar que los turistas van a venir a Canarias, sí porque sí, solo por el sol, también tenemos que tener otros atractivos, tenemos que tener otra, digamos, ruta y actividades alternativas, ¿no? No es solo turismo, sol y playa y salir por la noche, ¿no? Y salir por la noche, también hay que ofrecerle muchas más cosas, ¿no? A todo sitio que tú vas, tú vas por ahí, pues tienen sus museos, tienen su casa de cultura, tienen su otra serie de alternativas. Alternativas. Otro tema también importante es el último pleno, parece que hubo un poco de marejada, o marejadilla, con considero usted que hay censura en los plenos, con el tema del reglamento del mismo. Hombre, yo creo que el reglamento de funcionamiento del pleno, ordenación de los plenos, era necesario, ¿no? Porque está claro que un pleno no puede ni dilatarse en el tiempo, porque el ser humano tiene una capacidad, ¿no? No puede un pleno empezar a las nueve y acabar a las dos o las tres de la tarde, porque tu organismo ya te da lo que te da, y todo el mundo acababa, pues ya, malo, ¿no? Y por otro lado, en la medida que haya un orden en ese pleno, yo creo que es más positivo. Que haya censura o no haya censura, eso, bueno, depende de cada uno como lo quiera ver, ¿no? Todo depende de dónde se mire, ¿no? Bueno, está claro que si tú te refieres, por ejemplo, al tema de la grabación de los plenos, yo desde luego, desde mi punto de vista, creo que no se puede llegar, colocar una cámara y que grabe lo que se grabe, ¿no? Yo creo que eso tiene que estar regulado, y de hecho en el resto de los ayuntamientos así lo está, por el responsable de ese pleno, que en este caso, pues sería el presidente alcalde. Hay gente que eso le gusta o no le gusta, pero probablemente si esas personas que no le gusta estuvieran de alcalde o alcaldesa harían lo mismo. O no se sabe. O no se sabe, siempre lo dejo porque digo yo, yo creo que sí que lo regularían igual, puesto que se está regulando en otros ayuntamientos. ¿Y cómo vio que terminó el grupo de la posición en este caso Siuca y Nueva Canaria se levantaran con las camisetas y con el tema de que está prohibido hablar, con una insignia característica? Sí, bueno, de que no hay... ¿Hay censura? De que no se le tenga a pesar de que no hay censura. Yo creo que, bueno, independientemente de que pueda haber más o menos censura, quiero decir que el ayuntamiento pues tiene sus normas también. Hay muchas maneras de llegar a los puntos que queremos llegar, ¿no? Está claro que con esa expresión que hizo el grupo de Nueva Canaria y el grupo Siuca, pues está claro que hay expresión porque ellos se expresaron diciendo que no había expresión. ¿Qué más quieren, no? Nunca, no hubo ningún problema. No sé, ellos se expresaron de esa manera, digamos, criticando al grupo de gobierno o al grupo de gobierno y a nosotros porque, digamos, al grupo del Partido Socialista con Coalición Canaria en cierto modo también porque, puesto que les ha dado por englobarnos en una especie de nube que apoya al grupo de gobierno. Yo creo que hay un error y a mí sí que me gustaría aclararlo porque nosotros lo que tenemos es lo que no conoce probablemente Siuca y Nueva Canaria, que es identidad propia. Identidad propia lo conozco, yo me refiero a que Coalición Canaria no es un grupo, un grupo que en este caso se lo tiene un concejal, pero que se ha unido al Partido Socialista y que nosotros intentamos llevar un tipo de política diferente puesto que nosotros somos distintos. Nosotros no somos ni Siuca, ni Nueva Canaria, ni PP. Por tanto, si no somos ni Siuca, ni Nueva Canaria, ni PP, ni yo en mi caso soy Partido Socialista, pues yo ejerceré un voto acorde a mi partido, a mi identidad y nadie, digamos, nadie puede decirme vota de un lado, vota de otro o nadie me va a picar el ojo para que yo vote de una manera o de otra. Eso quiero decir, me ha parecido falta de respeto total y absoluta y yo creo que precisamente por yo votar de esa manera muchas veces, teniendo en cuenta mi identidad propia como Coalición Canaria, es lo que ha llevado a que determinado grupo de la oposición, en este caso Siuca y Nueva Canaria, pues no le guste. ¿Intenta llevarlas al huerto, por ejemplo, a usted, el grupo de Nueva Canaria y Siuca, en determinados aspectos de votaciones, de temas de interés que igual les interesa que a ustedes voten en contra? Yo creo que lo ideal sería efectivamente que la oposición estuviese unida, pero la oposición unida, unida completamente quiere, para que esté unida tienes tú que saber que cada grupo tiene su identidad, entonces tienes que, digamos, no puedes criticar que una persona vote una cosa distinta, pues entonces que unión tiene. Sería lo lógico, intentar llevarnos al huerto en la medida de lo posible, pues yo creo que, claro, tanto uno como otro. Yo siempre he dejado tanto uno como otro, yo creo que todo el mundo intenta llevar la votación a su lado, pero y también, por supuesto, en la oposición hay grupos que están intentando, digamos, transmitir que la oposición son ellos, única y exclusivamente, única y exclusivamente porque solo critican lo, digamos, una persona, el grupo de gobierno hace blanco, la oposición critica negro, entonces ya está, esa es la oposición real. Pero yo creo que la oposición verdadera es aquella que construye el municipio de Mogán, quiero decir que aprovecha lo de unos y lo de otros para que Mogán salga adelante teniendo en cuenta sus peculiaridades. Bueno, que la pregunta que tú me hacías era efectivamente que si nos has intentado llevar al huerto, yo creo que a mí quizás un poquito menos porque yo tengo fama un poco de que no me dejo llevar ni por un grupo ni por el otro, yo siempre he votado lo que yo he creído, me he equivocado, por supuesto, que duda cabe, todos nos equivocamos, ¿no? No somos expertos en política desde que nacemos, nos vamos haciendo un poquito a poco más expertos y eso hace que de alguna manera pues a veces votes una cosa que luego, bueno, dices tú, podías haber votado otra cosa, pero es lo que ha votado, ¿no? Ya eso es tu responsabilidad. Hay que tener en cuenta que el voto es del concejal, por tanto, lo que yo no creo que sea correcto es que se intente desde fuera, desde fuera presionar para que tú votes una cosa determinada, ni por uno ni por otro. Quiero decir que parece que tanto como uno como otro hay como una, hay una jiribilla y una revanchilla para que voten de una manera o de otra. Yo creo que no. Yo creo que está claro que independientemente de que Ciudad de Nueva Canarias unidos sean mayoría de la oposición, no pueden imponer su ley, porque entonces estamos en la misma. Si nosotros criticamos al grupo de gobierno que imponen su ley, no podemos estar en el otro lado tampoco. De hecho, yo no entiendo por qué los plenos en el municipio de Mogá, a lo mejor empiezan a las nueve y terminan a las cuatro de la tarde, unos plenos que a la una o a las doce y media a la una ya le están sonando las tripillas, ¿no? Bueno, y la hipoglucemia es total, o sea, quiero decir que además tienes que hacer un descanso porque tienes que tomarte algo, lógicamente, porque date cuenta que estás en una situación de estrés en muchas ocasiones porque no es lo mismo que estar tranquilamente, ¿no? Porque tú en un pleno muchas veces se generan debates que te llevan a una situación que no es la tranquilidad habitual de la vida cotidiana. Entonces, yo creo que esos plenos tan largos tampoco pueden ser. Yo creo que los plenos han de ser más cortos, han de ser más pautados y efectivamente todo aquello que me esté grabando a mí, yo quiero que esté controlado. O sea, yo no quiero que me grabe, aunque esté en un sitio público, cualquier cámara que me haga un corte y pega, por ejemplo. O sea, yo quiero que esté controlado, que yo pueda pedir cuenta a ese organismo que ha permitido la grabación. Le recordamos que nos pueden escuchar a través de la red y a la 94.8 y estamos con la consejera de Coalición Canaria en el municipio de Mogán, doña Catalina Cárdenes. Doña Catalina, ¿usted se la ha vetado en algún medio de comunicaciones? ¿Es usted una persona incómoda para alguien? Parece ser que sí, parece ser que yo que me consideraba insignificante, quiero decir, insignificante políticamente hablando, en el sentido de que, bueno, no salir de la política, digamos, con poquita experiencia, he ido cogiendo la experiencia poquito a poco y a base muchas veces de tropiezo y de palo, como se suele decir. Y parece ser que muchas veces mis votaciones molestan. Quiero decir que parece que como no voto, lo que determinadas personas quieran que vote, pues entonces, pues sí, pues sí, claro que se me ha votado. No se me ha criticado directamente, eso es cierto, directamente hacia mí, pero sí que se me han dicho cosas. Yo estaba acudiendo a un medio de comunicación, efectivamente, que era Radio Arguineguín, yo estaba yendo. Y de buenas a primeras, y a raíz de esa votación, pues, bueno, me dijeron que se suspendía, digamos, los... Porque usted iba de tertuliana a Radio Arguineguín. Sí, iba de tertuliana, que se suspendía esa tertuliana de los jueves, hasta un próximo aviso, ¿no? El próximo aviso es, efectivamente, que Radio Arguineguín se ha quedado solo, con Ciucas, exclusivamente con Ciucas, y a mí, pues, se me han dado largas. Yo he hablado, efectivamente, tanto con el dueño como con el director. No tengo ningún... Quiero decir también que no tengo ningún problema de ir o no ir, sino simplemente que me gustaría que igual que yo he dado explicaciones, que me las tenga a mí, ¿no? Y he hablado tanto con uno como con otro, y aunque por parte del dueño dice que no hay ningún problema que vaya, por parte del director me ha dicho que, bueno, efectivamente, que ya me llamará. En el ya me llamará, pues, ha ido pasando el tiempo y parece que es como la lista de espera del Servicio Canario, ¿no? Me han puesto en una lista de espera que no sé en qué lugar estoy. Pues, da igual, no hay ningún problema. Yo creo que una persona que quiera hablar y manifestarse públicamente, pues, tiene muchos medios también donde hacerlo. No necesariamente tiene que ser uno. Yo creo que, efectivamente, sí resulto incómoda porque no soy un... ¿Cómo es? Una persona no controlable. Por determinada persona, pues, mejor, ¿no? Me siento orgullosa de no ser controlable, porque eso quiere decir que tengo, pues, mi propia personalidad. Y, bueno, y ya está. No hay ninguna otra cosa. No ha habido nunca ningún enfrentamiento, ni ningún problema, ni... Eso sí es verdad que a mí cuando una persona me dice, ah, pues, tienes que votar esto, yo digo, ya lo veré. Ya lo veré porque yo tengo que pensarlo porque yo no voto lo que me dicen. Yo voto, efectivamente, lo que yo creo que debo votar. ¿Y fue a raíz de esa votación cuando se le ve tan... Fue a raíz de una votación donde yo voté abstención a los presupuestos del 2012. Abstención. Que me vino, además, como caída del aire porque, digamos, yo acababa de llegar de vacaciones, además, se había retrasado, se había dejado encima la mesa y a mí me tocó, pues, ni sabía que... porque yo me había perdido ese pleno. Le recordamos a nuestros televidentes, radientes, internautas de Canal 3 y tal que nos encontramos con la consejera de Colisión Canaria, doña Catalina Cárdenas, del municipio de Mogán. ¿Usted se abstuvo en esa votación y a raíz de eso se le veta? Bueno, yo me abstuve y, bueno, no solo se me veta, sino que además determinadas personas que no me iban a dar cuenta comentar quiénes fueron, pues, me dijeron que yo había votado lo que el alcalde me había dicho. Yo creo que ya tiene uno como unas cuantas... ¿cómo es? Unas cuantas canas. Canas, sí. Para que el alcalde venga y te diga lo que tú tienes que votar. Otra cosa es que pueda pensar, una persona puede pensar que, efectivamente, yo estoy votando lo que el alcalde me dice, pero ¿por qué motivo lo estoy haciendo? Porque lo digan también, porque el alcalde, además, lo puede decir, efectivamente, que yo nunca voto lo que él me dice, porque él no me dice que vote. Es al revés. Porque determinadas personas de otro grupo sí que me dicen que debo votar una cosa. Pero el alcalde tiene mayoría. Al fin y al cabo, ¿qué necesidad le hacen falta? ¿Qué necesidad tiene de un voto mío? Pues, a lo mejor, en determinados casos se puede dar, que la tenga, en el futuro o demás, pero, bueno, hasta ahora no le ha hecho falta. En el caso de que yo no hubiera votado abstención, como si yo tuvo que ir un concejal o por una serie de incompatibilidades que tenía, pues, hubiera hecho uso de su voto de calidad y ya está, y le hubiera ganado igual. O sea que mi voto servía tanto como nada. O sea que servía como sirve mi voto en el ayuntamiento. Pero no servía, en este caso, como para lo que se me ha criticado, que dice que efectivamente que hasta me guiñaron el ojo para que yo votara abstención. Digo, cuando se hacen un recuento de mis votaciones en los presupuestos, yo casi siempre suelo votar abstención. Salvo una vez que voté, y eso era porque yo era novata completamente en la política, voté a favor de los presupuestos. Y eso fue porque yo los viré, tal, pensé, digo, bueno, si no voto a favor, está perjudicando al pueblo. Fue también una parte, digamos, del comienzo de la política. Es lógico, ¿no? Estás empezando en política, estás en la oposición, y además te dicen que, bueno, que si no votas a favor, pues parece que poco menos estás yendo en contra del pueblo. Pues tú, lógicamente, si te han votado, sea más o menos, tú representas a un pueblo y lo que no quieres es perjudicarlo, ¿no? De ninguna manera. Otro tema también importante son las infraestructuras que tiene el municipio. ¿Tiene déficit de infraestructuras? ¿Tiene infraestructura, doña Catalina, que sea no soleta? ¿Qué le falta al municipio de Mogán? Porque el municipio es importantísimo dentro del sur de Gran Canaria. Sí, es un municipio muy importante y efectivamente, edificios, infraestructuras y demás, pues yo siempre he dicho que le falta de todo, ¿no? Porque por no tener, efectivamente, la biblioteca que ahora tiene, una mini biblioteca, la Casa de Cultura que no tiene, la Casa de la Juventud que ahora se ha abierto en la Chirina, pero que, bueno, esa zona, para mí, a mí, efectivamente, me parece una zona que no reúne las condiciones porque hay que reconocer que aunque ahora estemos en crisis, sí que el Ayuntamiento de Mogán no tampoco desde hace 20 años, pues atraviesa una época buena, quiero decir, una época donde se pagaban sus licencias, había ingresos bastante, ingresos adecuados para poder construir, digamos, un municipio digno, ¿no? Un municipio adecuado a la zona que se corresponde que es una zona turística, ¿no? Por tanto, yo creo que, efectivamente, hay muchas infraestructuras por tener, como yo decía, siempre yo voy buscando ahí que haya, pues, por ejemplo, una escuela de idiomas, que haya algo de hostelería, de jardinería, pero, bueno, las cosas son así, con respecto, por ejemplo, al colegio de Puerto Rico, ahora ya sí, parece que se va a construir, o por lo menos ya se puso la... La primera piedra. La primera piedra. Con respecto al centro de salud de Playa de Mogán, parece mentira que nosotros, durante tantos años, que prácticamente son 23 años los que yo llevo en Arguineguí, tengamos esa infraestructura que son los vestuarios del campo de lucha de Playa de Mogán, y eso parece ser que eso no importa, ¿no? Que la gente sea atendida, que se le pongan los aerosoles en un pasillo, eso no es importante, ¿no? Es importante, a lo mejor, quizás, convertir ese edificio en otra cosa, pero yo creo que para mí es mucho más importante que ya que no se pudo construir o no se construyó ese centro de salud que está a la parcela cedida, pues, que ahora haya un edificio o un centro nuevo con unas buenas condiciones, condiciones adecuadas para el turismo que está llegando a Playa de Mogán, que está llegando bastante, o sea, que está cambiando mucho la zona de Mogán porque no solo es Playa de Mogán, Pueblo de Mogán, Taurito, y, bueno, todas las zonas de Tauro que está construida, aunque esa sí tira más hacia el centro de salud de Arguineguí. En cuanto a los principales problemas que tienen los moganeros y las moganeras, y me refiero, por ejemplo, uno es el paro, Pero la gente joven, ¿qué cree usted que demanda? Hombre, está claro que el paro, y yo lo estuve revisando ahora mismo en el municipio de Mogán, hay una cifra de 1919 parado que corresponde con un 20%, un 20% que se lo miramos con respecto al resto de canales que tiene un 32%, es menos, pero si tenemos en cuenta que es un municipio turístico, es mucho. ¿Qué demanda la gente de Mogán? Yo creo que, en general, nos debemos acercar más hacia los jóvenes, ¿no? Acercarse a los jóvenes porque realmente no tienen a dónde ir. Los jóvenes no tienen un sitio de reunión, no tienen una biblioteca digna, y no tienen tampoco medios para desplazarse a los sitios donde van a estudiar, ni tienen medios, ni hay, ahora por las circunstancias que estamos, pues no hay tampoco becas. Entonces, yo creo que es esa franja de edad, digamos, comprendida, pues, eso, entre la que sale fuera, ¿no? La que sale fuera y la que está allí entre los 16 y los 24 años, a la que nosotros nos tenemos que acercar y tenemos que ofertarle una alternativa porque si no va a caer y están cayendo mucho y eso yo sí que lo digo. en situaciones que no son agradables y yo me refiero pues en consumo, en consumo de sustancias, en jugar, en cosas que no son buenas para la juventud. Otro tema también importante, hablaba usted también de espacios para la juventud, la escuela de idiomas y también se ha abierto ahora el mercado agrícola, ¿qué importancia tiene para el municipio de Mogán? La apertura hace tiempo, bueno, hace poquito, de un mercado agrícola, ¿lo demandaba el municipio, doña Catalina? Yo creo que sí, lo demandaba y que además yo creo que no ha venido mal porque, y el sitio donde está incluso yo lo veo buen sitio porque todo va hacia el Guineguín, hacia la zona del Guineguín o hacia la zona de Playa Mogán, pero este está en un sitio intermedio que además tiene mucho turismo, con lo cual yo creo que ha sido muy buena idea, está en un buen sitio desde mi punto de vista y la gente que está yendo a los que están poniendo puestos, bueno, yo, los que están allí vendiendo, les ha ido bien, están de acuerdo y lo importante es que es una nueva alternativa, ¿no? Algo pedido por nosotros también desde hace mucho tiempo, pero al margen de que nosotros lo solicitemos, yo creo que un mercado agrícola está en todos los municipios, en todo, es una necesidad sentida y yo creo que a la gente le gusta ir a comprar la verdura fresca, el queso, la fruta y si no, simplemente darse un paseo, mirar y luego dice, ah, pues mira, qué bien, pero si hay miel aquí de no sé dónde y compran y más el turista, por tanto, yo creo que Puerto Rico es un sitio bueno, a pesar de que hay gente que dice que no, pero yo creo que sí, porque así se coloca en un sitio intermedio, en un sitio que yo recuerdo la hermana de una compañera mía me decía, uy, yo estoy encantada, dice, porque es que a Puerto Rico no traen nada, ¿no? Todos se lo llevan por un lado o para otro, pero Puerto Rico justamente se queda sin esas iniciativas. Faltaría también una lonja de pescado, ¿no? Porque Mogán pues tiene mucha... Es una pena, es una pena, yo la verdad que veo que es una pena que un municipio pesquero no tenga una lonjita donde se vende el pescado así, fresquito, yo muchas veces digo, pero ¿a dónde voy a comprar pescado? Digo, yo que estoy trabajando en Mogán. Sí, 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 la verdad que sí que faltaría una lonja pero eso ya... En cuanto a instalaciones, usted trabaja en el centro de salud, ¿se ha mejorado el centro de salud de Arguineguín? Yo trabajo en el centro de salud de Arguineguín y hago guardias tanto en Arguineguín como en Playa de Mogán. En cuanto a infraestructura, la parte de urgencia, de urgencia del centro de salud de Arguineguín no solo no ha mejorado sino que no tiene futuro de mejora porque es verdad que hay un cuartito pequeño donde nosotros atendemos a los pacientes cuando llegan en el caso este de la consulta médica y había que tirar un tabique para ampliar esa zona de la... Se había hecho cargo de eso el ayuntamiento pero parece ser que no lo va a hacer con lo cual yo creo que esa zona está muy mal en cuanto al recibimiento de las urgencias hay que tener en cuenta que ahí llegan a urgencias de todo tipo porque ya cada vez pues el 112 está o las ambulancias medicalizadas o sanitarizadas están más lejos y nos lo llevan a nosotros o nosotros tenemos que salir que me ha ocurrido a mí en las últimas tres cuartas prácticamente tenemos que salir porque la medicalizada está en Las Palmas está... O sea, no llega y entonces nosotros nos tenemos que desplazar inmediatamente y efectivamente esa infraestructura nueva además tiene una sala un servicio de urgencias que no está adecuado a la demanda actual de las urgencias del municipio de demogán en este caso alguien y aquí ¿Y con el tema del repago o el copago sanitario ¿ha disminuido los usuarios o usuarias a los centros de salud? Pues yo diría que sí no solo ha disminuido sino que además vigilan mucho más la receta porque como tienes que estar copago también para los pensionistas que es un 10% pues dependiendo también después la renta según la renta pues paga pues yo creo que lo vigilan bastante bien pero es que a partir de este viernes se han sacado lo que es de de los cupos generales aquellas personas los extranjeros que estaban incluidos y ayer que tuvimos una dirección una reunión con la dirección del centro de salud del guineguín nos dice que esos extranjeros que no están en ningún cupo los tenemos que ver en el cupo que estaba eso quiere decir que como todavía no se ha llegado a una solución para las personas que por lo que sea pues no son emigrantes que viven aquí que no tienen seguridad social o son personas de la comunidad económica europea que va a cambiar la normativa pues de momento algo que estaban los cupos que sale el cupo lo tenemos que hacer entrevistando a doña Catalina Cárdenes concejal de coalición canaria en el municipio de Mogán de la isla gran canaria doña Catalina con el tema del copago sanitario ha disminuido la llegada de usuarios a los centros sanitarios en el municipio hombre si efectivamente teniendo en cuenta que además el copago pues afecta también a los pensionistas pues digamos que ahora de alguna manera se lo piensan muy mucho y además como es una receta que te dura tres meses la receta electrónica y no puedes sacar nada fuera de eso pues digamos que de alguna manera pues ha disminuido el número de usuarios del servicio canario otro tema también importante ¿tiene usted conocimiento de que instalaciones municipales estén sin licencia de apertura municipal en Mogán? bueno yo he escuchado algo pero conocimiento directo no lo dejo de todas formas de si esas instalaciones estuvieran sin licencia no es de ahora ni de hace dos o tres años es de hace mucho porque están abiertas desde hace muchos años por lo cual serían muchos los responsables que están por medio otro tema también importante porque en los plenos a veces se eternizan tanto que antes lo estábamos comentando y porque a veces la oposición determinado grupo de la oposición piensa usted que es un enfrentamiento personal con el alcalde don Francisco González o realmente porque no lo entiendo porque si realmente el alcalde actual lleva creo que lleva ya tres mayorías absolutas en Mogán tres mayorías absolutas entonces no se entiende por qué intentan desprestigiarle ¿no? hombre yo creo que hay muchas maneras de también de hacer política ¿no? y a lo mejor una manera que cree que cree algunos grupos políticos pues es el enfrentamiento continuo echando abajo todas aquellas ideas del grupo de gobierno yo tengo para mí otra manera de ser que siempre ha tenido que digamos con las ideas que ellos tienen ampliar digamos o mejorar o quizá digamos criticarlo pero de otra manera cuando hay que criticar pero la esa crispación constante a mí en los plenos no me gusta a mí me gusta y bueno de hecho el otro día estuve viendo un pleno de San Bartolomé donde vamos llegaban a un consenso con la oposición de una manera increíble ¿no? yo me quedé asombrada y además lo comenté digo nada que ver con nuestra situación ¿no? porque llega un momento que también al estar en constante digamos enfrentamiento lleva una a que tú te sientas incómoda porque parece que no vas nunca a llegar a un consenso en algo ¿no? porque que duda cabe que hay cosas que nos interesan a todos tanto a los del grupo de gobierno como a la oposición porque al fin y al cabo ellos no son grupo de gobierno son nuestra oposición visto desde el otro punto de vista ¿no? entonces de cara también al pueblo pues es mejor digo yo llegar a un acuerdo que estar siempre enfrentándote 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 que no lleva sino a digamos a caminar hacia atrás ¿no? a caminar hacia atrás en muchos casos es verdad que a veces hay cosas pues que el grupo de gobierno al tener mayoría pues se le apruebe las puede aprobar de una manera fácil y entonces está la oposición ahí para digamos un poco frenar pero en otros casos no es ese no es esa la actitud que hay que tener la actitud de todos modos en política a nivel general a nivel general a nivel de la administración pues da la coincidencia de que la ciudadanía está un poco desencantada con la clase política en general ¿no? parece como que no nos representan mensajes del 15M o todos estos grupos cuando nos van a las manifestaciones cierto, cierto yo también he pensado lo mismo que yo creo que en Mogan lo que hace falta es una plataforma sí porque es verdad digamos que de alguna manera la gente ha dejado de creer en la clase política entonces por mucho que tú le digas una cosa o le digas otra lo que está pensando es me lo está diciendo porque está en política pero si se formara una plataforma por ejemplo el Mogan donde el objetivo de la plataforma fuera la mejora del municipio en todo eso en todos los fallos que tiene y que esos integrantes de la plataforma como ahora se ha formado para el tema del enlace de Taurito y cuyo objetivo fuera la mejora digamos y ir viendo punto por punto y que además esas personas no pertenecieran a ningún partido político aunque tuvieran digamos sus ideas como los tenemos todos pero que no estuvieran no fueran parte integrante de ningún partido político y eso se hizo también con el incendio yo creo que efectivamente sería mucho más positivo que los partidos políticos actualmente las plataformas las plataformas sí y sería y servirían de ayuda a los partidos digamos que nos ayudaría de alguna manera a que nosotros fuéramos por un camino más cercano al pueblo de todos modos y ser político o ser política es una profesión bastante complicada ¿no? porque le critican de todos lados si vota a favor o si se abstiene o si vota en contra hagan lo que hagan todo es criticable y no solo eso sino que además como en el caso mío por ejemplo cuando ejerce una profesión y yo que la intento ejercer al máximo de la seguridad ¿no? quiero decir que es una profesión que bueno que tiene su riesgo y que a su vez tiene su de alta responsabilidad pues a veces la gente quiere mezclar y eso no se puede mezclar quiero decir yo sigo siendo médico del centro de salud de la UNED y para mí lo más importante es el paciente el paciente del PP del PSOE de CIUCA de Nueva Canaria de lo que sea quiero decir que para mí el paciente tiene identidad o sea aunque se haya enfrentado conmigo a nivel político no tiene identidad política o sea es un paciente es un usuario del Servicio Canario de Salud y cuando yo estoy en urgencia voy a velar por su seguridad y a veces se mezclan las cosas y muchas veces me han llegado a decir a ver si cuando vaya por urgencia digo no, no, no se confunden yo soy una profesional y una profesional de la medicina nunca mezcla y soy profesional porque antes de estar en política he estado toda mi vida en medicina y es además de lo que en donde yo realmente disfruto porque en la política no se disfruta ¿no? quiero decir todavía estás como de sobresalto en sobresalto ¿no? es que ahora pasa esto es que ahora no se consigue esto y no llega el dinero y no sé qué pero tú en una profesión tranquila donde tú hablas con las personas y va se disfruta más ¿no? pero que duda cabe que la política tiene su atractivo es algo que que te llama ¿no? sobre todo cuando en mi caso por ejemplo yo no llegaba no llegaba estando en medicina yo no llegaba a lo que yo quería que era la mejora del municipio entonces ahí no siempre me decían pues búscate un sindicato búscate no sé qué búscate digo pero lo que yo realmente quería ¿no? que era involucrarme con la sociedad en su malestar es a través de la política en su malestar en su bienestar pero más en su malestar quiero decir en lo que la gente no tiene yo recuerdo cuando cuando había al entrar aquellas chabolas yo digo Dios mío pero esto que es sabes que no entendía yo digo pero ¿cómo puedo yo llegar a luchar por la gente? pero de todas formas entrar en política me enseñó mucho mucho muchísimo de todos modos también usted las relaciones que usted tiene personales con el alcalde actual don Francisco González son unas relaciones excelentes ¿no? excelentes porque usted no mezcla o sea no para mí él es una persona que cuando si yo me tengo que enfrentar y a mí pues nos enfrentaremos yo mucho no soy de grandes enfrentamientos pero vamos ni con el alcalde ni con nadie de la oposición quiero decir que eso sí a mí me gusta que me respeten para yo respetar está claro que si no me respetan pues tampoco las relaciones pueden ser excelentes como dices tú es verdad que a mí el alcalde siempre me ha respetado quizás por no sé por lo que sea y yo lo respeto a él también o sea yo no intento nunca hablar si no me da la palabra es más muchas veces me quedo un montón de tiempo en el pleno sin hablar porque sé que no es el momento para pedir la palabra porque a lo mejor si hay un debate que está demasiado crispante digamos de alguna manera no puedo yo pedir la palabra porque no me la va a dar porque está en una situación de digamos de crispación pero pero sí que no tengo ningún problema afortunadamente ni con el alcalde ni con ningún consejero del grupo gobierno ni con la oposición quiero decir que partiendo de la base además de que yo soy trabajadora del municipio y al fin y al cabo trabajadora del municipio y del servicio público pues no se entendería también que yo tuviera ninguna mala relación con nadie de toda la corporación entonces lo que sí que es bueno pues sí que me largan alguna alguna puntadita así de que yo por lo visto apoyo al alcalde cosa que no es verdad porque vamos a ver yo puedo apoyar tanto al PP en alguna en algún proyecto que yo esté de acuerdo como puedo apoyar al PSOE que efectivamente que estamos formando grupos como puedo apoyar a Ciutla o a Nueva Canaria sí estoy de acuerdo en sus puntos ya para ir finalizando también es importante la crisis económica que está atravesando atravesando no solamente Mogán Canarias y España percibe la crisis económica mucho mayor ahora que antes como la percibe en el municipio de Mogán doña Catalina pues muy mal a nivel de servicios sociales como como están las cosas bueno la percibo tan mal tan mal que yo me cuando estoy pasando consultas más que pasando consultas en urgencias que cuando veo gente de diferentes cupos y demás están deseando hablar conmigo para decirme las necesidades que tienen y yo digo y realmente como llego yo a esa situación porque la situación está mal gente que antes pues no tenía necesidad tenía su trabajo se han quedado en paro se han quedado todos en paro tienen niños pequeños no tienen muchas veces para comprar los libros cuando se inicia el curso como es el caso ahora hay gente todavía que todavía no tiene los libros yo digo que hay que hacer por eso digo yo lo de la plataforma que sería más interesante quizás tener una plataforma hablar con digamos con las personas del municipio en este caso y ver sus necesidades que estar todos ahí parece que tirando de un lado a otro a ver quién se lleva la sardina hablando de un pueblo marinero pues la sardina no se la lleva a nadie porque tal y como están las cosas estamos en una crisis tremenda que la situación por ahora no va a mejorar y por qué no empujamos todas en la misma dirección exacto deberíamos empujar todas en la misma dirección yo creo que sí yo creo que la solución es empujar todas en la misma dirección y buscar una solución y una solución para en ámbitos cortos porque en ámbitos grandes pues ya está Rajoy ¿no? ya ese ya no y para finalizar doña Catalina lo positivo y lo negativo de estar en política por usted por un lado doctora y cómo se combina el plano profesional con después el plano de de política de estar de consejera de colección canaria en el municipio de Mogón lo positivo es que uno bueno se aprende muchísimo y aprendes a a diagnosticar la verdad y la mentira yo hace eso antes nunca me preocupaba mucho de la gente pero ahora sí que que lo veo yo que sé yo cuando tengo una persona delante de mí y dice no no es que yo le boté digo sí sí ya se te nota en tu cara y bueno y aparte de eso independientemente de que tú aprendas a diagnosticar como digo yo verdad no es mentira cosas que antes no me preocupaba si era la patología pues digamos que aprendes también de la gente la importancia que le da a la política quiero decir eso la gente en Mogán en el municipio de Mogán es muy política y sabe de política las personas que tú me das no se las esperas o sea la política en Mogán se ha vivido desde hace mucho tiempo cosa que yo no sabía y digamos eso como cosas negativas como cosas positivas yo creo que a mí me ha servido para mucho como cosas negativas que te hacen críticas que te bueno que te engañan que te transmallean como digo yo el transmalle esto por lo otro pero como cosa positiva yo creo que ha sido una experiencia y más al repetir aunque esté en la posición con otra legislatura más digamos que tú has tenido la posibilidad de aprender de tus errores ¿no? siempre la primera pues uno cuando está tan lejano de la política como estaba yo pues tiene necesitas una buena base ¿no? necesitas yo estoy continuamente preparándome yo estoy leyendo leyendo porque te tienes que ir preparando las dos cosas ¿no? por un lado la política por otro lado medicina eso no te y por otro lado tienes una familia una casa el tiempo se te va volando ¿no termina usted nunca? no, no, no el tiempo se pasa en una vez cerrada de ojos efectivamente y para el próximo pleno ¿qué espera? que las cosas pues se solucionen ¿no? desde el punto de vista de menos crispación en los plenos yo espero que sí yo espero que sí que los plenos vaya mejor que haya mejor entendimiento aunque también pienso que por otro lado que el entendimiento depende de la buena voluntad que pongan tanto los unos como los otros entonces pues si no la pones pues no habrá muy bien pues muchísimas gracias doña Catalina Cárdenas por estar aquí esta noche gracias gracias espero que la entrevista de hoy doña Catalina Cárdenas concejala de Coalición Canaria en el municipio de Mogán haya sido sagrado muy buenas noches Gran Canaria gracias 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 por ver el video.